2. ¿Qué es la salvación? Para entender bien lo que significa la salvación que nos muestra, que nos enseña el curso de milagros, que es una salvación no dual, creo que puede ser muy útil diferenciarla de la salvación dual. Es decir, para entender bien lo que es la salvación no dual, vamos a diferenciarla de lo que entendemos por salvación dual. La salvación dual la hemos oído y la hemos utilizado como palabra muchísimas veces y como concepto, que es, por ejemplo, me has salvado la vida, me has salvado de cualquier peligro que está ahí, real, que existe, y que gracias a que me hayas salvado, pues ya no lo vivo. Pero está ahí y puede seguir estando ahí y consiste en tratar de evitarlo. Por ejemplo, un ejemplo, tú imagínate que te vas a nadar al mar y empiezas a agobiarte por cualquier razón, empiezas a sentir que te ahogas y hay alguien a tu lado que te ve y, bueno, pues te lanza un chaleco salvavidas o algo donde apoyarte o simplemente nadando te abraza y te lleva a la orilla. Y cuando tú te sientes en la orilla dices, me has salvado del peligro de la muerte. La muerte estaba ahí, era el peligro real y me has salvado de la muerte. Así que la salvación dual da realidad a la muerte, por ejemplo, en este caso, al peligro y se te salva del peligro que sigue estando ahí. Es real, vino por mí, pero lo he evitado con estrategias, he conseguido liberarme de algo que sí que existe. Esto sería la salvación dual. Me libero de algo que es real y que existe por un tiempo. Me has salvado la vida. Me has liberado de ahogarme. Este sería el punto de vista dual, liberarme de algo real. Para entender bien qué es la salvación no dual, pues un ejemplo que nos puede servir mucho es, tú imagínate que estás en el sofá de tu casa, muy a gusto, con todas las comodidades, en realidad no está pasando nada, pero sí que empiezas a sentir ese sopor que te lleva a un sueño y del sueño pasas a una pesadilla donde quieres estar en otro sitio diferente y crees que algo, hay un peligro real, amenazante, que tal vez sea causa de tu muerte, es decir, tienes una pesadilla, pero sigues estando en el sofá de tu casa durmiendo. Y alguien que te ve, tal vez moverte de una manera inquieta, pasarlo mal y empieza a darse cuenta de que tienes una pesadilla, pues viene a salvarte, ¿de qué? De algo que no está ocurriendo, solo está ocurriendo en tus sueños. Pero en la realidad, en la verdad mayúsculas, no está ocurriendo. Es decir, en tu casa no está ocurriendo. Solo es una creación mental en la que te has adentrado y crees estar viviendo los efectos de dicha creación mental. Así que la salvación dual sería dentro del sueño, es decir, imagínate que estás soñando, que te estás ahogando, la salvación dual ocurriría dentro del sueño, se te lleva a la orilla, pero sigues estando soñando. La salvación no dual te despierta del sueño, reconociendo la pesadilla como irreal, ilusoria, es una ilusión. Te lleva a tu verdadera naturaleza, te lleva a tu lugar santo real, es decir, a tu casa. Te lleva a Dios, te lleva al amor de Dios. Esta es la salvación no dual. Se te salva de algo que es una ilusión, se te salva de una creencia, se te salva de algo que no puede ocurrir jamás. Por mucho que te ahogues en tus sueños, tú sigues estando en tu sofá, en casa, a gusto, durmiendo. Y esta es la diferencia entre la salvación dual y la salvación no dual. Pero viene bien unificar un poquito el término salvación, que es liberarme de algo. La salvación del curso de milagros es, te libera de la creencia en la separación del amor de Dios. Como dice una de las lecciones del curso, la salvación es el proceso de erradicar lo que nunca fue. Es una manera muy bonita de explicar el significado puro de la salvación. Es un proceso, es el proceso de erradicar lo que nunca fue. Podríamos entenderlo como es el proceso de deshacer, de erradicar la creencia en la separación. O, dicho de otra manera, dejar de dar realidad a la creencia de la culpabilidad, del victimismo. De que hay un mundo ahí fuera causante de lo que tú ves, de lo que tú sientes, de lo que tú experimentas. La salvación no dual te salva, como dice la primera cita del curso, dice nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Pues esta es la salvación. La salvación, la definición, es justamente esta cita. Nada irreal existe. Y el proceso de discernimiento, el proceso donde reconoces la verdad, y hay un discernimiento entre lo que es verdad y lo que no lo es, a esto se le llama el proceso de salvación. Se vive en el tiempo como proceso, pero en el ahora absoluto no existe dicho proceso. Porque se te indica, se te señala lo que ya es. Por tanto, ¿de qué me salva la salvación no dual? ¿De qué me salva? En realidad de una falsa creencia, de una mentira, o como dice el curso, de una ilusión. De algo que has creído, pero que es sólo una creencia. Que tan pronto la sueltes, deja de tener los efectos ilusorios que experimentas como tal. Así que se te salva de algo que crees, pero que no es verdad. Por tanto, se te salva también de una experiencia ilusoria, la experimentación de una serie de pensamientos que niegan la verdad. Este es el proceso. ¿De qué me salva? De la creencia en la culpa. ¿De qué me salva? De creer que la culpa es real. ¿De qué me salva? De creer en la limitación. ¿De qué me salva? De la creencia en la carencia. De la creencia en la indignidad. De la creencia en la soledad. De la creencia en lo limitado. En el victimismo. De esto me salva. Me libera de una creencia. Me libera de un sistema de pensamiento que trata de dar realidad a que estoy separado del amor de Dios. Por tanto, me libera de la falta de amor. Y ese proceso de deshacimiento, como dice aquí en el texto, la salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada. ¿Qué significa esto? Significa que la salvación, al liberarte de la creencia en la escasez, por ejemplo, o al liberarte de la creencia de la separación de Dios, ¿qué queda? La unión con aquello mayúsculas que es Dios. Esto es, por ejemplo, un ejemplo que puede servir para entender este no hacer nada. Tú imagínate que tienes una pared llena de pósters y que en realidad no ves la pared porque está cubierta de pósters. El proceso de traer a la conciencia la pared sería un deshacer todo aquello que sostienen los pósters en la pared. La salvación no pone la pared. Simplemente deshaces el proceso de deshacimiento de todas esas imágenes, sistema, vamos a decir, de elementos, de pensamiento, de creencias. Aquí, en este ejemplo, como los pósters. Es un proceso de deshacimiento de todos los pósters. ¿Y qué queda cuando ya has quitado todos los pósters? Dice la pared. ¿La salvación ha puesto la pared? Dice, no. La salvación solamente es el proceso de deshacer todos esos falsos imágenes superpuestas sobre la pared. ¿Y qué queda cuando se deshacen todos los pósters? Dice, la pared misma. La salvación no la ha puesto. Ya era. Así que la salvación reconoce la verdad. Y este proceso es un proceso de discernimiento de lo que es verdadero, permanente, eterno, creado por Dios y las imágenes que tratas de sobreponer sobre la pared. Por eso la salvación no hace nada que significa no pone la pared. Pero sí que es el proceso de deshacimiento de toda falsa creencia en la culpa. Dicho de otra manera, ¿qué pasa cuando tú, desde tu libertad absoluta, que es un atributo de ser, tal y como Dios te creó, empiezas, decides, eliges, dejar de dar realidad a la idea de culpabilidad? ¿Qué es? ¿Qué pasa si ese póster que tengo en la pared empiezo a permitir que ya no esté ahí? Es decir, elijo de nuevo. Elijo no sostenerlo. ¿Qué pasa si elijo no sostener la culpa? ¿Qué queda? La pared. ¿Qué queda entonces? La inocencia. Es decir, cuando yo no trato, a través de una elección consciente, de dar realidad a la culpa, ¿qué queda cuando no hay culpa? Esto es lo que nos invita a la salvación. Lo que queda es la verdad. Nunca vas a encontrarte con un vacío, con un hueco. Siempre vas a encontrarte con paz perfecta. Siempre vas a encontrarte con ser. Yo soy. Siempre va a quedar tu limpia e impecable presencia. Así que la salvación te conduce a la verdad de ti mismo. Deshace todas las falsas creencias que creías sobre ti y te deja puro e impecable tal y como Dios te creó. Te lleva a el origen. ¿Qué significa? Te lleva simplemente a ese santo lugar donde siempre eres. La salvación señala la verdad y te invita a aceptarla. En la aceptación de la verdad se deshace lo falso. Por tanto, ¿cuál es el propósito? Es decir, ¿hacia dónde nos conduce este proceso llamado salvación no dual? A través del discernimiento traer al consciente la culpa, el victimismo, la escasez que en resumidas cuentas es la separación del amor de Dios trae al consciente eso y te libera, te invita a soltar dichas creencias, te invita a soltar dicho sistema de pensamiento cuyo propósito es negar la verdad. Es decir, te invita a que dejes haciendo uso de tu libertad suprema de dicho atributo de ser que Dios te dio te invita a soltarlo. Te dice ¿quieres ya soltar dicha creencia? Dices, tengo miedo. Dices, ya la salvación también te invita, te lleva a discernir lo que es ese miedo. El miedo a soltar una creencia falsa y ese proceso los medios como el perdón como todo aquello que te lleve a soltar dicha falsa creencia o dicho sistema de pensamiento todos los medios forman parte de la salvación. ¿Y dónde me conduce el soltar la culpa? Tú imagínate que estás viendo a alguien culpable causante de algo que tú sientes. Cuando tú dices uy, si yo ahora mismo elijo la salvación elijo los medios para liberarme que significa dejar de sostener la creencia en la culpa. ¿Qué queda cuando no le culpo? ¿Qué queda cuando dejo de dar realidad a la culpa? ¿Qué queda cuando no elijo la culpa como opción? Como realidad. ¿Qué queda si no culpo? ¿Qué queda si no juzgo a mi hermano por algo como malo o indigno? ¿Qué queda? Observa esto y esto debe ser vivido. La salvación es una experiencia sentida no es teórica. Debes vivir lo que queda esa pared y los postes. Es el deshacimiento de la culpa. ¿Qué queda? Te quedo yo. Quedo yo impecable. Queda la compleción de ser. Quedo yo soy. Yo soy tal y como fui creado como siempre soy, como eternamente soy. Jamás puedo perder ni ganar ser. Por tanto, ese es el propósito de la salvación. La salvación te lleva a ti mismo mayúsculas. Te lleva al ser que eres. Te lleva a la verdad de ti. Dicho de otra manera, te lleva a los atributos mayúsculas que Dios te dio. te lleva a tu naturaleza esencial y es que llámalo como quieras. Y ahora, si lo hacemos más específico en palabras, sin perdernos, que simplemente es, te llevan a lo que eres, a lo que ya eres, pues dicho de una manera, más de la forma más específica, te llevaría a una libertad suprema, a una paz perfecta. Te lleva a un saber te amado. Porque esto es lo que queda cuando deshaces la creencia de la separación. ¿Qué quedo? Yo, siempre yo, el yo mayúsculas, el yo soy. Y eso es impecable porque jamás de los jamases los efectos de la ilusión pueden llegar a ti mismo, al yo soy. Y este es el mensaje de la salvación. Te reconoce a salvo. Te reconoce tal y como eres. Te despierta de la pesadilla de las creencias, de haberte creído lo que no eres y simplemente te señala lo que ya es, lo que ya eres. Por tanto, dicho de una manera más específica, te señala tu plena y gozosa libertad. Te señala lo amado, lo amada que eres. Te señala que habitas y moras en el reino del amor de Dios. donde, como dice la cita del curso, nada real puede ser amenazado, sigue siendo amado, nada irreal existe, no existe la culpa, no existe la carencia, no existe la limitación. Empiezas a habitar esta experiencia sentida de la verdad y dice y en esto y en esto radica la paz de Dios. Ya estás a salvo, siempre lo has estado y siempre lo estarás. sin que ya tenga it haciendo hasta